Y ahora te me vas con un poco de marea Ya me tienes aburrida Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Y te tienes por el mundo Mira que vamos a pelear Tú tienes que ponernos guantes Mira que vamos a pelear No me vayas a cruzar con tus caricias Ni me vayas a decir mamita linda No me vayas a traer con tus mentiras Y me vayas a creer una bobita Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas Pero ya a la morra Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas A la morra Saca la valeta, saca la valeta Saca la valeta y no vuelvas más Saca la valeta, saca la valeta Saca la valeta y no vuelvas más Dinero, agarra tus latidos Saca la valeta Y nunca me gusta nada por detrás Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que ponernos guantes